A ver amor, ahí jale, entrenando la nueva exquisición, no un video, un video, un video, porque es que le vi todo el rato, la joyita, la joyita Vamos a hacer ingreso con el nuevo kayak, Galaxy kayak, así que ahí estaremos reportando los piques, los monos, cabrillas, lo que saca Chana, ahorita es Chana, ahorita es